Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra presente emisión. Agradecemos muy cordialmente a quienes nos acompañan desde la comodidad de sus hogares y a quienes están con nosotros a través de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Conozcamos nuestros titulares. Un menor de edad murió en hechos que son materia de investigación. Según la quinta brigada, el joven trató de ingresar de forma violenta a la guarnición militar en el corregimiento La Fortuna. Desconocidos rompieron vidrios de los camerinos de la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo, denunció la presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector. Conozca el reporte de los hechos registrados durante el fin de semana. Desde la inspección de tránsito y transporte. Una mujer pide apoyo a ciudadanos de buen corazón para elementos de atención médica que requiere su madre. Caja fuerte es objeto de hurto en un sector de la Comuna 2 de la ciudad. Las víctimas denuncian este hecho. De visita a Barranca Bermeja está científico francés invitado por docentes que fueron sus alumnos en París y Nantes. En los deportes, se llevó a cabo un comité municipal de softball en el que mayores de 60 años disfrutan de sus encuentros deportivos cada fin de semana. En la cancha Anetza, el Club Infanta se cumple en torneos municipales de fútbol. En este espacio se conoció detalles de su preparación y objetivo de cada equipo. Y al cierre, un nuevo libro será presentado en la Casa del Libro Total. El astrónomo de Germán Puerta Restrepo lo podrán conocer el próximo 2 de agosto. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza. Enlace a Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de nuestra información en hechos que son materia de investigación. Un menor de edad murió cuando saltó la barrera de una guarnición militar en el corregimiento La Fortuna. En un comunicado, la 5ª Brigada explicó lo sucedido. El día anterior, los jóvenes habían lanzado piedras e improperios a los soldados. Un menor de 16 años murió cuando saltó las barreras de protección de la base militar del corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja. Estas son imágenes del trágico hecho. También se conocieron estas imágenes de hechos registrados el pasado viernes cuando jóvenes la emprendieron a piedras e insultos contra los militares. ¡Mátenlo! 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 Pero matenos Pero matenos Allanemos Acá en el pecho, en la cabeza Matenlo En ráfagas En ráfagas Hace el día los de flores Nos la apagamos Quiste la uniforma bailándola Quiste sacame la uniforma bailada Agravando perro Agravando El comando de la quinta brigada emitió este comunicado En el que informan cómo sucedieron los hechos Dice el comunicado En la arremetida, un integrante Del grupo agresor ingresa de manera Arbitraria, vulnerando la seguridad De la base militar de la Lizama En hechos que son materia de investigación Por parte de las autoridades competentes En una reacción de las tropas A la agresión recibida Un uniformado acciona su arma de dotación Ocasionando una herida al sujeto El joven herido fue trasladado A un centro asistencial donde posteriormente Fallece, los hechos son ahora materia De investigación En horas de la tarde se registró Un nuevo acto de hurto En el sector de la Comuna 2 En este lamentable suceso, los ladrones Se llevaron una caja fuerte Una nueva historia de hurto Se registró en el puerto petrolero En esta ocasión los dueños de lo ajeno Vieron como oportunidad Una de las viviendas del sector Del barrio Parnaso Donde no perdieron el tiempo Para llevarse la caja fuerte Desde una de las habitaciones Donde se encontraba este objeto De suma importancia para la familia Ingresaron de manera bruta A nuestra casa Y se llevaron una caja fuerte De aquí De una de las habitaciones que tenemos Ingresaron por una habitación Y se dirigieron de manera directa A la habitación En donde tenemos nosotros En donde tenemos la caja fuerte Aquí en la casa Lo manifestado por las víctimas Fue la manera inescrupulosa En la que los ladrones cometen Su becho de fechoría Viendo como opción Mientras los propietarios Se encontraban a las afueras De su hogar Cuando ingresamos a la vivienda En nuestra casa Escuchamos un sonido abrupto Escuchamos un sonido bastante fuerte Como si golpearan un vidrio Como si rompieran un vidrio Y salimos inmediatamente A ver que era lo que estaba pasando Salí inmediatamente Afortunadamente Venían unos familiares También detrás de nosotros Y me alertaron Dijeron a un ladrón Que venía un ladrón Que había asaltado De aquí De la vivienda De aquí enseguida Y pues inmediatamente Yo pues procedí En esa En esa acción Casi que innata Casi que De manera inmediata A perseguirlo Aquí por la cuadra siguiente Sin embargo En un acto de valentía La víctima intenta Perseguir el malhechor Pero le fue imposible Ya que este le llevaba Una ventaja considerable En Cron disponemos De todos los sistemas modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe límite de edad Para hacerse un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.cron.com Y continuando con nuestra información La presidenta De la Junta de Acción Comunal Del barrio Primero de Mayo Denunció la destrucción Por parte de desconocidos De los vidrios De los camerinos De la cancha de fútbol Vidrios rotos En los camerinos De la cancha de fútbol Del barrio Primero de Mayo Como una cinco De esta ciudad Denunció la presidenta De la Junta de Acción Comunal Arley Plata Ayer nosotros Al llegar aquí Al escenario deportivo Encontramos pues Que las puertas De uno de los camerinos Los vidrios Se encuentran partidos Que se quiere es Pedirle a la comunidad A todas las personas Pues que De verdad Amamos a nuestro barrio Que por favor Concienticémonos Y cuidemos Nuestros escenarios deportivos A pesar de los daños Producidos por desconocidos La Junta de Acción Comunal Dijo que repararán Los mismos Podemos dejar Que las cosas Se vayan decayendo No podemos permitir Que las cosas Vayamos Se vayan acabando Se vayan deteriorando Lógico Si señor Claro Vamos a hacer De una u otra manera Vamos a mirar La forma De volver nuevamente A darle vida A este punto A este escenario En el cual Los vidrios Fueron Pues De una manera Pues ya Rotos El llamado Es a las autoridades Para que haya una mayor Vigilancia A este escenario deportivo Desde la inspección De tránsito Y transporte Se conocen los detalles De los hechos Registrados Y reportados En las vías De la ciudad Durante el fin De semana Desde la inspección De tránsito Y transporte Se genera El balance De movilidad En el transcurso De este fin De semana El resultado Arrojado No es positivo Debido a los comparendos Y accidentes Que fueron reconocidos Por parte de las autoridades Competentes Hasta el día de hoy Tenemos el reporte De 61 comparendos 13 vehículos inmovilizados Se nos han reportado Tres accidentes Donde han resultado Tres personas lesionadas Y el hecho desafortunado Y un oxiso Dentro de este reporte De movilidad Y accidentalidad Se habla sobre un hecho Que se registró En horas de la madrugada En una motocicleta Vía el corregimiento El centro En el que una persona Pierde la vida Y su acompañante Queda gravemente herido Siendo remitido A unidad de cuidados intensivos Unos señores Que venían a una motocicleta Su conductor Y su parrillero Venían de la vía Que viene del centro Hacia Barranca Bermeja Al parecer Pierden el control Debido a Posiblemente Al exceso de velocidad Chocan contra un poste Ocasionándose la muerte De manera instantánea Del conductor De la motocicleta Correspondía al nombre De Yamit Fernando Tolosa Quitián De 29 años Quien debido al golpe Queda tirado En el pavimento Sin vida Su parrillero El señor Alirio Castillo Tolosa De 30 años Resulta lesionado Grave Es remitido A la clínica Mandalena Y se encuentra En este momento En UCI Las recomendaciones Son claras Y precisas Por parte del comandante De tránsito Es deber de todos Respetar las vías Y las normas De movilidad Ya que en los últimos meses Los accidentes registrados Son de jóvenes Entre los 15 Y 35 años De edad Estudiar Unioriente Le da la oportunidad Aprovecha el beneficio De becas Con la alcaldía El subsidio educativo Con Cafaba Y becas Con Unioriente Teléfono 311-228-5156 20 años Aportando al desarrollo De la región Unioriente Matrículas abiertas Y seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De la ciudad Y región Si quiere la ampliación De estas y otras Informaciones Las puede encontrar En nuestra página De internet www.enlacetelevisión.com Y espere Después de la pausa Información Sobre visita De científico francés A la ciudad Ya volvemos En Cron disponemos De todos los sistemas Modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe Límite de edad Para hacerse Un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.cron.com.co En la clínica Prodental Ponemos a tu alcance Los últimos tratamientos En alta estética dental Diseñamos tu sonrisa Con armonía Y naturalidad Basados en nuestro Profesionalismo Y ética en salud Jardines del Silencio Parque Cementerio Hace un llamado A las personas Cuyos familiares Cumplieron el tiempo Establecido de arrendamiento A que se acerquen A las oficinas Para acordar Planes de pago Descuentos Y la exhumación Villa Balmar Un proyecto nuevo De cuatro lujosas casas Con dos parqueaderos Para cada casa Y acceso al primer piso En uno de los sectores Más exclusivos Y residenciales En Barranca Bermeja Segundo piso Con tres amplias habitaciones Dos baños Sala de televisión Y estudio 145 metros cuadrados De confort Y espacio para tu familia Descarga la nueva aplicación De mensajería Telecoyote Regístrese Solicite sus servicios Encargos Encomiendas Compras Y trámites en general Disfrute de la carta De los mejores lugares De comida en la ciudad Contamos con servicios De datáfono Y convenios De pago mensual Con empresas En el 2019 En compras Es un punto Con cada punto Tendrás 30 pesos Que podrás redimir Para seguir comprando Y ahorrando con la quinta Los puntos vencen El 31 de diciembre Y no son transferibles Aplica condiciones Y restricciones Ven a Oro Express Este domingo 28 de julio A partir de las 5 y 30 de la tarde Independiente Santa Fe Versus Alianza Petrolera Transmite Enlace Radio La radio que se mueve contigo Superstadio Al lado de la máquina amarilla Patrocinan Lucharemos con honor Grandes descuentos Fin de semana En los autoservicios La quinta Por mercados familiares Mayores o iguales A 100 mil pesos Que incluya Frutas y verduras Más un producto Zenú Más un Nescafé Lleva Un Sispac De leche entera Frescaleche Por solo 8 mil 700 pesos Esto Y muchas ofertas más Gracias por continuar con nosotros Científico francés Está de visita A Barranca Bermeja Invitado por docentes Que fueron sus alumnos En Nantes Se llama Sammy Amadouche Y es Neurocientífico Y astrofísico De visita A Barranca Bermeja Se encuentra El profesor francés Sammy Amadouche Neurocientífico Y astrofísico Quien fue invitado Por docentes barranqueños Que fueron sus alumnos En París Como la rectora Del INTECOVA Es un profesor francés A un amigo Que conocimos hace 4 años En la universidad En Nantes Y pues Vino a Sudamérica Y quería conocer Barranca Bermeja A los maestros Que fuimos allá A conocer nuestros colegios Las dinámicas Que se generan En el interior De los colegios Los procesos Que se están Llevando a cabo En investigación En astronomía En drones También Bueno En energías limpias Entonces Sammy Quiso pasar por Barranca Bermeja Está conociendo Colombia Pero Se desvió a Barranca Bermeja Para Para pues Conocernos un poquito más El científico francés Le dijo en las noticias El motivo principal De su visita A este puerto Y del principio fundamental De la escuela Del futuro Que es una estructura Internacional Hoy Hemos empezado Hace 9 años Preparamos Los 10 años De cumpleaños Y queremos Hacer un libro Y también Reportar Video Multimedia Y Vario Producción Que son Los alumnos Que nos van A estudiar A producir Con nosotros Porque Se hizo Mucha cosa Acá Un ejemplo Simple Con Lucas Santos Que tenía la idea Hemos trabajado Juntos No nos conocía Y con El apoyo Del Computador De Francia A Barranca Se hizo En 2 años Un proyecto Que para mi Me parece Fantástico Que un joven De 16 años Con un grupo De más o menos 20 Chicas y chicos Construyó Un sistema De nevera Autónoma Con pantalla solar Otro de sus alumnos Este docente De la escuela normal Superior Cristo Rey Destacó la importancia De la presencia Del doctor Amaduchi En Barranca Bermeja A mí Lo tuvimos De docente Hace 4 años En España En Francia Y nos dio muchas ideas De lo que nosotros Podíamos hacer En la escuela Con la Escuela del futuro En este momento Estoy trabajando Con los chicos Sobre los drones Me quedaron muchas ideas De Por qué no integrar Los chicos Con nuevas tecnologías Durante la presente semana Y en distintos colegios De la ciudad Estará el científico francés Compartiendo sus conocimientos Con docentes Y estudiantes Hija de mujer Que se encuentra En clínica De la ciudad Busca el apoyo De los barranqueños Su señora madre Requiere elementos Para su atención médica De los que carece Por no tener Cómo comprarlos A las instalaciones De enlace televisión Han llegado familiares De una paciente Que se encuentra En un centro asistencial Y requiere de los buenos corazones Para comprarle elementos Que demanda su atención médica Que si nos puede colaborar Que tenemos a mi mamá En el hospital San José La clínica San José Perdón Con una enfermedad terminal La verdad Nos contamos Nos contamos Con recursos económicos Para poderle comprar pañales Pañitos Cremacero Y comprarle Los pañales Le van a hacer Una gastrotomía Tenemos que comprarle Los taros De insuria Ahora para poder Alimentarla Pero no contamos Con los recursos También para alimentarnos Nosotros Porque usted sabe Que una persona Cuando está enferma Y cuida Una persona enferma Pues ahí está Tiene uno que alimentarse Ha destacado La hija de la paciente La forma como Ha sido atendida En el centro asistencial Puede uno decir Que lo han tratado Mal a uno Excelente Yo pedí una habitación Sola Que mi mamá Pueda tener Su intimidad Sola Pues me la dieron Ha sido excelente Excelente Yo no puedo quejarme Por parte De ellos Allá No puedo quejarme Como yo soy hija única No tengo quien más Me colabore ¿Sí? Ella por mucho que pueda Tampoco puede Porque también Yo le Ella vino ayer Porque yo le dije A ella que viniera Porque yo me sentía sola Porque ayer Justamente ayer Recayó mi mamá Está demasiado grave Que por favor Que hoy por mi mañana Por ti Una mano lava la otra La palabra dice Da de beber al sediento De comer al hambriento Y de vestir al desnudo Y yo de verdad Necesito En el día de hoy De toda la Como De toda La ciudad de Barranca Bermeja Que me pueda colaborar Desde hace cuatro días La paciente está internada Y requiere de la ayuda Que es solicitada Por sus familiares Y esperen los deportes Detalles sobre torneo De softball Que se juega En el estadio Joaquín Barros Machuca Ya volvemos Grandes descuentos Fin de semana En los autoservicios La quinta Cartón de huevos Por treinta unidades Ocho mil quinientos pesos Libra de sal Repisal Cuatrocientos noventa pesos Detergente Ariel Por seis kilos Veintinueve mil novecientos diecinueve pesos Quince por ciento de descuento Jugos Néctar California Quince por ciento de descuento Yogures Marca Gloria Esto y muchas ofertas más Ven a tu sede recreacional Cafaba Este domingo veintiocho de julio Gran evento para toda la familia Con actividades para todas las edades Reclama tus boletas En sede recreacional de Cafaba O nuestra oficina de deportes Mayor información al tres quince Ocho cincuenta y cuatro Noventa y uno treinta y cinco Credit Loan La maratón de crédito de financiera Con Ultrasan Disfruta de condiciones especiales Corre por tu crédito Y únete a nuestra maratón Creditron Gestionamos fácil y contra reloj Crédito para empleados Pensionados e independientes A continuación presentamos Proyectos de todos para todos Ecopetrol se unió a la realización De la segunda feria del libro estudiantil Déjame leer en paz por favor Una iniciativa de los colegios El Castillo, Normal Superior Cristo Rey Y El Rosario Creemos que es una iniciativa Muy interesante De capacidad de gestión De capacidad de conocimiento De capacidad de desarrollo Intelectual de la región Seguimos apostando A la transformación educativa Barranca Vermeja Tendremos entre los invitados Alecos Que realmente es espectacular Silvia Valencia Con el cuento cantado Un evento Un show musical Muy didáctico Y pedagógico Dirigido a niños especialmente Y cerca de tres invitados más Ecopetrol enseña a los niños y adultos El mundo del petróleo Para que se conozca Cómo hacemos la sísmica La exploración Y cómo usamos y rehusamos el agua En nuestras operaciones Ecopetrol De todos para todos En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Atendemos los municipios De Barranca Verbeja Cimitarra El Carmen de Chucurí Landazuri Puerto Parra Puerto Wilches Sabana de Torres San Vicente de Chucurí En el departamento de Santander Cantagallo Y San Pablo En el departamento de Bolívar Cámara de Comercio De Barranca Verbeja Unidos por la competitividad Para realzar tu belleza Estudio 60 Servicio de colorimetría Peinados Maquillaje Uñas acrílicas Semipermanentes En gel Y tradicionales Además servicio de depilación Aparta tu cita Llamando al 600 2617 Hogar con Ultrasan Las mejores marcas De excelente calidad Y tecnología Amplios descuentos Para que pueda empezar A renovar su casa Planes de pago Personales con libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! 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 Fotografía y litografía Barreto 58 años Al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Gran sorteo En autoservicio La Quinta Por compra de 25 mil pesos En productos Unilever Participa en el sorteo De un carro Renault Modelo 2020 Cero kilómetros Fecha de sorteo 31 de julio Aplica en condiciones Y restricciones ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos Rueda Navarro Consultoría Jurídica y Financiera 320-842-3222 Tienda Sprint Sé el primero en descubrir las tendencias Las nuevas colecciones Y las ofertas exclusivas que tenemos para ti Líneas Collection Casual EDC Accesorios Que no se te escape nada Sprint Cuando te sientes bien Te ves bien Adiós Las jugadas más limpias del deporte Llegan gracias a Biota Buenca, Bermeja Con Biota Siempre limpia Bienvenidos a la información deportiva Se cumple en el Estadio Joaquín Barrios Machuca Comité Municipal de Softball Torneo mayores de 60 años En el Estadio Joaquín Barrios Machuca Se lleva a cabo Comité Municipal de Softball En el que cada equipo tiene claro que son encuentros perfectos Para disfrutar de los domingos en familia y amigos Cada fin de semana este escenario deportivo Cumple con lo acordado para aquellos grupos Como lo va a hacer el equipo de los compadre y los ángeles Pues venimos durante todo el año Este campeonato pues más que todo recreativo Plus 60 Hasta noviembre más o menos termina este campeonato En estos momentos somos los primeros en el campeonato Pues el objetivo de nosotros es mantenernos siempre en la cima Hemos sido un club, una institución Siempre nos hemos mantenido arriba Hacemos parte de 25 compañeros Nosotros ya hemos un promedio casi de 30 años este club Cada equipo mostró su satisfacción después de diputar Y conseguir lo que se quería Cabe recalcar que estos deportistas Tienen claro su nivel de preparación Y que ni en la cancha ni a las afueras Existe rivalidad alguna Desde hace rato estamos liderando ese equipo Y hasta la presente vamos bien, gracias a Dios Del grupo aquí hacemos parte de 25 Es de destacar que cada equipo tiene una acreditación En un promedio de 30 años En el que se mantienen intactos en amistad y amor por este deporte Y en la cancha netzal Club Infanta se cumplen torneos municipales de fútbol En este espacio se conoció detalles de su preparación Y objetivo de cada equipo Cada fin de semana se llevan a cabo los torneos municipales de fútbol En el que diferentes equipos se enfrentan con un mismo objetivo Sin embargo por parte de sus entrenadores Encuentran la preparación necesaria para lograr su tan anhelado triunfo En la categoría que tengo yo tengo 5 categorías Y la sub 11 es la categoría que está sacando la cara por el club Por decirlo así Porque ahorita llevamos ya 4 partidos jugados Y hasta ahora no hemos conocido la derrota gracias a Dios El equipo conformado por Alianza Real Hasta el día de hoy lleva 4 partidos Y el resultado ha sido positivo Al mantenerse invictos desde sus categorías Sin embargo el objetivo es seguir recopilando Más apasionados por este deporte Club Alianza Real Tiene categorías de las 9 en adelante Hasta las 15 por ahora Y tenemos mujeres Tenemos categorías 9, 11, 13, 15 Y las mujeres Asimismo fue lo manifestado por el entrenador de la Academia Alianza Petrolera Quien se mostró optimista con este proceso En el que su misión es seguir trabajando a los pequeños En un enfoque claro, directo y positivo Es un lindo proceso con los niños Estamos participando en el torneo municipal Y el objetivo es seguir preparándolos cada día Con sacrificio para que ellos vayan mejorando Pues ahorita con esta categoría es un nivel formativo Apenas está empezando el proceso No es que sean tan avanzados Porque es corto el proceso que llevamos con ellos Con este mensaje de motivación Cada entrenador deja claro que por fuera y dentro de la cancha Se busca disfrutar de un sano esparcimiento deportivo Y quienes lo deseen pueden hacer parte de este proceso La Academia Alianza Petrolera es una buena escuela Y que sean parte de ella Y en la información de cultura y entretenimiento El próximo 2 de agosto en la Casa del Libro El astrónomo Germán Puerta Restrepo Presentará su nuevo libro Y hablará sobre los 50 años De la llegada del hombre a la luna Germán Puerta Restrepo Conferencista y divulgador de astronomía Estará en Barranca Bermeja el viernes de agosto En Casa del Libro Total Invitado por el grupo Carl Sagan Que dirige Ronald Chinchilla Viene un invitado especial Dentro de todo ese grupo de nacionales Viene Germán Puerta Restrepo Un gran divulgador de la astronomía Aquí en Barranca, en Colombia Y viene con una charla básica Sobre el Apolo 11 y el gran salto para la humanidad Pero también Tenemos una invitación muy especial Para todos los barranqueños Amigos, conocidos Todos los que quieran apropiarse de la ciencia El viernes 2 de agosto 6 y 30 de la tarde Desde la Fundación Casa del Libro Total Germán Puertas en exclusiva Aquí en Barranca Bermeja Para hablarnos de cómo integrar La divulgación científica y ambiental En el desarrollo y la educación Es totalmente libre la entrada ¿Sobre quién es Germán Puerta? Esto dijo Chinchilla Germán Puerta es un economista de profesión Que durante muchos años Le ha dedicado un espacio A la divulgación de la ciencia En especial de la astronomía Gran escritor De hecho, en estos días Está de lanzamiento de un nuevo libro Y obviamente va a venir a compartirnos Las historias favoritas de la astronomía Así se llama el libro Mis historias favoritas de la astronomía Entonces es una gran oportunidad Para conocer más Cómo está la astronomía aficionada en Colombia Cómo está la divulgación científica En nuestro país Y cuál es el futuro Que nos espera con relación A la apropiación social de la ciencia Y lo que viene con el nuevo Ministerio de Ciencias Que esperamos Tenga la efectividad De Colciencias Desde las 6 y 30 de la tarde El próximo viernes Germán Puerta estará en Barranca Bermeja Invitando a darnos Un viaje por las estrellas Y así llegamos al final De nuestra presente emisión Recuerden que mañana Tenemos una cita A las 12 del día Gracias a nuestros televidentes Gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.